¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy bien, que estés teniendo un día bien bonito, lleno de buena vibra, de magia, buenas experiencias, de momentos bien padres. Que sobre todo estés bien a salvo, con salud. En estos días ese tipo de cosas es lo que realmente importa. Y si hay un evento en particular en tu vida en el que ahorita estés pasando no tan bien o si no estás vibrando tan alto. No te preocupes, ya sabes que en ese rincón del internet deseo que todo pase, que esté mejor y tomo mis buenas vibras, solamente de las mejores, guardo para ti. Te las voy a guardar en esta bolsita y te las voy a mandar a ti para que tu día vaya estando tan así que un poquito mejor. Oye, te extrañé. Yo sé que dije que no me iba a tardar ya en subir videos ni me iba a ausentar, pero tuve que... Si escuchas por mi voz, me dio un bichito. Me enfermé. ¿Qué te puedo decir? Lo bueno es que por ahorita hay salud. Ya salí todo bien, aguantando. Mis defensas lo lograron, eso chiquitas. Y pues nada, aquí estoy. Muchas gracias por darle click a este video, por supuesto. Y que vamos a ver el día de hoy. Pues hoy es uno de esos videos en donde hacemos un proyecto de estos diferentes que vemos por internet. De estas cosillas que vemos que dices, ¿qué es eso? Yo la primera vez que lo vi fue en Aliexpress, después en TikTok y yo pensaba, dije, ¿qué cosa tan más espantosa? Ridícula, no, espantosa no es ridícula. Quiero uno de cada color. Por supuesto que sí, cosas prácticas y a la vez no. Que no necesitamos para nada, pero queremos. De ese tipo de cosas son por las que mi vida, mi alma se alimenta. Este producto, a diferencia de otros, cuando lo vi dije, tú eres DIYable. Acabo de inventar esa palabra. Cuando ves un objeto que tiene potencial para hacerse a mano, es DIYable. Entonces lo vi DIYable, como te digo. Fui a comprar los materiales, porque si la polipiel, que si el fieltro gruesote. Y aquí estoy con este video. Y espero que te guste, que te sirva. Y yo creo que no está de más recordarte que si te sirve este video, lo utilizas como referencia para hacer tu propia manga de café. Creo que se llama, o cuello. Esta cosita para que lleves tu café. Pues, etiquétame. Quiero verlo, por favor. Me encanta ver tus proyectos. Cómo es que le das tu toque. Me fascina. Le voy a dar like si o si. O te voy a repostear. Te quiero mucho. Nos vemos allá en las redes sociales. Echamos unos lindos jajás. ¿Por qué no? Ah, también he estado yo intentando subir cosas más seguido de repente. Vemos. Y bueno, está del pendiente la semana que entra. Ahora sí, te lo digo porque ya lo estoy haciendo. Traigo un video con temática. Yo sé que te va a gustar. Vamos a intentar abarcar varios temas. Hacer manualidades de accesorios. De complementos. Por fin vamos a ver en el canal un poquito de moda. Por si es que te interesa ver lo de mí. Y bueno, yo ya te dejo con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? ¿Qué te parece si empezamos viendo cuáles son los materiales que vamos a necesitar para el día de hoy? Primero necesitaremos una base en donde guiarnos el tamaño de las mangas para que la medida sea exacta y justa. Tengo de varios estilos. Bueno, la marca coincide por alguna razón. Pero puede ser de cualquier café. Puede ser de Landati, de Starbucks. Este de aquí es desechable. Me compré un cafecito justamente para este video. Pero, por ejemplo, también aquí mismo tengo estos que son de la tienda de Starbucks, de la cafetería. Los compré ahí. No me acuerdo muy bien cuántos que me costaron. Esta es la versión navideña y esta es la normal. Pero me costaron como menos de 100 pesos. O sea, no es tan caro. Cuesta como 60 pesos cada uno más o menos. Estos sí son del mismo tamaño, como puedes observar. Pero este junto a este, como ves, es más grande. Y aquí tengo un vaso que sirve como medida del 20. Pero en sí, estos los tenemos solamente como apoyo para que tras la marcha veamos que quede bien la medida nuestra manga. En sí, lo que nos va a ayudar muchísimo es tener una de estas. Esta es gratis, tanto en Starbucks como en cualquier lugar de café. Y pues al final es perfecto porque está diseñado para que quepa en el vaso. En el caso del 20 no cabe la manga. Tendríamos que crear uno más grande, pero eso lo vamos a ver después. Como material principal voy a usar polipiel para los que se van a ver más profesionales. Aquí puedes ver que tengo café fuerte, beige, un café como medio rojizo y en color negro. Te voy a dejar aquí una imagen de cuando los fui a comprar en tienda parisina. Normalmente es económico este material. Además de que no compré metros enteros. Compré por medios metros porque yo sabía que no iba a ocupar demasiado material para hacer este proyecto. Pero pues si quieres utilizar algo de mejor calidad puede ser también una opción para ti. Por si es que, no sé, por ejemplo quieres hacerlo para vender. Compré este fieltro. También te voy a dejar aquí las imágenes. Que en realidad no está en la sección donde está el fieltro normalmente porque es otro material. Creo que se utiliza para la sección de cocina. Y lo que me gustó en realidad de este material es de que es a comparación del fieltro más rígido. Tal vez no más grueso, pero pues puede ser que aguante más la forma. Y además de que se nota que no va a soltar tanta pelusa o no se va a ir haciendo bolas mientras que se utilice. Hablando de querer ser profesional, solamente si es que quieres y también tienes el material, por supuesto. Voy a ocupar un remachador. Este lo podemos encontrar en tiendas especializadas para hacer ropa. Esto se utiliza por ejemplo en pantalones, en no sé, bolsas. Me parece que se llaman peleterías. Para correas, tiras, todo ese tipo de cosas. Este en específico no lo compré yo, así que no te podría decirse exactamente dónde fue adquirido. Pero pues como te menciono puede ser en todo este tipo de tiendas. En el centro de la Ciudad de México, en Pino Suárez, hay una tienda también en donde venden este material. Y de hecho, en cuanto se me acaben, yo creo que estos remachitos, o sea las piezas de metal, voy a comprar seguramente. Pero pues no te preocupes, te voy a enseñar de todos modos una alternativa. Para el asa de la manga vamos a ocupar cadena. Esta yo te recomiendo que sea de plástico para que sea más manejable y no te pese o no se te vaya del lado el café y se te tire y haya un drama. Como siempre yo te recomiendo que compres este material en tiendas donde venden cosas de bisutería, en AliExpress o también hay tiendas menudistas en Instagram, por ejemplo, o en Facebook. Pero pues si es que no encuentras, no te preocupes, también puedes ocupar de estas cadenas que encuentras en todos lados. Como por ejemplo en tiendas donde venden telas, como en Parisina, sí, en Fantasías de Miguel, etcétera, etcétera. Ya sabes cuál es mi lema, con que tengas ganas, puedes utilizar lo que tengas a mano. Ah sí, algo importante, seguramente vamos a ocupar aros grandes. No son tan fáciles de conseguir aros que sean lo suficientemente anchos, gruesos y duraderos. A lo mejor no son tan económicos como comprar una bolsita con aros pequeños, lo entiendo. Pero para reemplazar vamos a ocupar de estos ganchos. Pero para reemplazar vamos a ocupar de estos ganchos, solamente metemos en el orificio y ya. Puede ser inclusive bonitos como estos que compré para hacer llaveros. Todo este material lo compré en AliExpress. Mira, tengo por ejemplo ganchos en forma de estrella, en forma de corazón. También tengo aros, sí, estos son más como para llaveros, pero pues lo podemos ocupar si es que quieres. Tengo de estos que son metálicos, pero son formas diferentes. Mira, aquí tengo gatitos. Y pues aprovechando que tengo esto aquí, también podemos ocupar, ¿por qué no cuentas? Dijes todo lo que quieras para decorar tu manga. Ya sabes que la creatividad aquí es cuando nos emocionamos, porque va a poder hacer de las ollas. Y el cielo es el límite, sí. También se me ocurre, por ejemplo, si no quieres ocupar cadena, puedes hacer el asa con cuentas, con perlas. No sé, lo que sea que tu corazoncito dicte, es lo que va a salir. Y pues sí, vamos a empezar, ¿qué te parece? Y ahora lo que haremos es lo siguiente. Va a estar muy fácil, lo juro. Vamos a ocupar un cartoncito. Yo estoy ocupando este que es de un folder. Y tomamos la manga, justo doblada por la mitad, así. Voy a marcar el contorno. 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 Voy a llamar el contorno. Vamos a hacer un rec 몇 ojo. Gracias por ver el video. A los 10.5 voy a hacer la otra marca. Gracias por ver el video. Voy a probar al vasito y pues quedó perfecto. Y para sacar el siguiente molde va a ser exactamente igual que con este, solamente que con esta medida. Y ya con el molde hecho lo que sigue será marcarlo en la tela. Ah, y por cierto, este segundo lo hice un poco más angosto de la parte de abajo. Aquí empezó de 1.5 y terminó de 1 centímetro de ancho. Ahora voy a marcar esto dos veces con ayuda de un lápiz o de cualquier marcador para tela. Y vamos a marcar también en donde van a ir estas líneas de aquí. Es importante que lo hagamos porque después vamos a pasar la máquina de coser o vamos a coser a mano. Y ahora como se va a coser en modo sándwich, voy a utilizar el molde al contrario, así. Y ahora vamos a cortar. Es importante que cortemos muy perfecto, pero muy en la medida. Porque esto como no va a tener dobladillo, se necesita que quede el corte muy perfecto. Si tú puedes y tienes uno de estos cortadores que parecen cortador de pizza, que son como redondos, que se utiliza justamente para... ¡Suscríbete al canal! 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 Los orificios, mira. Y aprietas muy fuerte como si fuera una engrapadora. Y ya con este orificio voy a doblar así para que quede a la misma altura. Y otra vez voy a apretar fuerte fuerte hasta que suene como que truene algo. Y pues ya no queda más que poner los remaches y listo. Y ahora del otro lado. Y ya con estos remaches ya podemos hacer lo siguiente. ¡Oh! Te voy a enseñar una alternativa más fácil. Y bueno, ¿qué pasa si no tengo máquina de coser? Podemos obviamente coser a mano. Pero también te voy a dar un tip. El hecho de que el interior de la polipiel sea de este tipo de material que es como un fieltro, da la oportunidad de que podamos utilizar silicón líquido. Yo recomiendo que sea silicón líquido porque la textura es diferente. Y además a la hora de secar, a comparación del silicón caliente, puede ser que sea más noble. Esto quiere decir que no haya plastas o de que vaya a arruinar lo caliente el material. O que hayan pedazos muy gruesos de pegamento. Y bueno, este ya está marcado con la guía, con todo y las líneas. Y pues solo le voy a agregar el pegamento. Obviamente si tú quisieras vender este tipo de productos no sería lo ideal porque no es de la mejor calidad. Pero pues sin duda es una buena alternativa. Si tú eres como yo que quieres sacar proyectos rápidos a las 3 de la mañana y tienes la determinación de terminar ya en el momento que quieres, pues es una buena alternativa. Vamos a esperar a que se seque. Y de todos modos yo recomiendo pasar el hilo. Y para coser a mano te recomiendo que hagas una línea punteada por donde vas a ir haciendo las costuras. Y también que utilices algún tipo de marcador que se pueda quitar después. Y como último paso te recomiendo que le pases el encendedor. Y también en las puntas de esta telita porque quedan pelusitas. Y mira como se van. Ah y de hecho después si no estás muy contenta como yo con la forma que quedó al final. Y ya que está pegado el corte va a quedar mucho mejor. Y por la parte del orificio si no tienes remachador lo puedes hacer con una perforadora de papel normal. Va a costar un poco de trabajo pero el hecho de que tengas un orificio limpio es la clave. Y para que no queden las pelusitas le pasas el fuego. O también lo que puedes hacer es hacerle una orillita con el hilo para que se vea más limpio. O también lo que podemos hacer es coserle un botón. He visto que en Pinterest usan mucho los botones para ese tipo de proyectos. Pero la verdad yo sí prefiero hacerlo con el remachador. ¡Suscríbete! Y bueno decorar con las cadenas solamente es la punta del iceberg. Estuve viendo en Pinterest que estas mangas de café existen ya desde hace un tiempo. Y hay personas que también ocupan el fieltro para poder hacer personajes o animales. Y pues igual basándose solamente de este patrón. Y pues tú puedes hacerlo con telas diferentes con estampados. Por ejemplo si tu tela es muy delgada puedes coserla junto a otra que sea parecida a esta. Pero en sí, bueno ahorita tenemos esto. Y pues como te lo puedes imaginar de aquí mismo podemos colgar algún dije. Como por ejemplo de estas flores. O crear tus propios dijes con cuentas. Pero lo quiero hacer sobre la misma tela. Entonces voy a tomar un alfiler. Y voy a tomar de las cuentas más chiquititas que tengo. Esta de carita feliz. También una estrella voy a ocupar. Algo así nos quedamos. A mi parecer con esto ya sería suficiente. Ya hasta aquí yo siento que es suficientemente adorno. Pero si tú le quieres agregar más. Por supuesto que le puedes agregar más. Seguimos con otro. Este en color. ¡Suscríbete! Lo compro en tienda parisina. ¡Suscríbete! 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 Tomar unos elementos para poder meterlos aquí. Ya sé que me vas a preguntar dónde lo compré. Lo compré aquí en el centro de la Ciudad de México. Pero yo ya lo había visto en AliExpress. Y ya lo iba a pedir por ahí. Eso quiere decir que si tengo link de una vez te aviso. No lo compré ahí. Pero es una alternativa por si quieres. Voy a ponerle una cadena. A la cual ya previamente le puse de estos ganchitos con un aro. Entonces los ganchos solamente los voy a meter aquí así. Y de este lado le voy a meter de una vez el osito. Y también un cascabel con una estrellita. ¡Ay! ¡Quedó súper bonito! ¡Me encantó! Vamos a seguir con el siguiente. A este modelo le quise dar una onda como setentera según esto. Con flores y cuentas. Y el strap también lo voy a hacer con estas cuentas. Igual que con las perlas. Voy a tomar el hilo. Voy a tomar la grapa. Después voy a meterlo al agujerito. Y voy a cerrar. Y el súper tip de que para que no se te vaya a soltar el café caliente. El pegamento extra fuerte. Voy a empezar con estos ojitos turcos. Después voy a meter dos cuentas. La mariposa. Y todo lo demás va a ser con pura cuenta. Y ya que casi llegamos a la punta. Voy a meter la mariposa. Pero ahora desde arriba. Para que queden las dos cuando se voltee la tira. Y metemos y cerramos. Y ahora aquí voy a colgarle una cadenita. Para agregarle estos dijes. Y así quedó. Le hice un par de modificaciones. Como se estaba doblando la mariposa. Solamente con estas cuentas. Les agregué Shakiras. Y también en lugar de ojo turco. Le agregué esta estrella en ambos lados. Para que quede como una bolsita. Esto parece una bolsita. Y pues ya con los dijes. Algo así quedaría. Y ya ahora sigamos con la siguiente y última. Para este último. Lo hice del tamaño del vaso que tengo aquí. Entonces. Este quiero que sea diferente. No quiero que solamente se agarre con la mano. Quiero que se pueda colgar. Lo puedas traer literal como una bolsa. Y para esto necesitaremos. Un asa o un strap larga. Que sea como tipo de bolsa. Por supuesto que puedes tomar como yo. Uno que ya tuvieras en casa. Ya sabes que yo soy fiel creyente. De usar todo lo que tienes a la mano. Y reciclar y todo eso. Si llegado el caso de que no tienes una. Puedes hacerlo con listón. Tejiendo la crochet. O también con la misma polipiel. O el material. Puedes cortar una tira larga. Y hacerle el mismo método. De que tomas estos que son para los llaveros. Y lo metes y lo coces de aquí. Mérito. Pero como esta combinación de colores me encantó. Yo le voy a dejar esta. Y pues obviamente. Porque no se puede quedar así. Voy a agregarle una cadenita. Aquí. Y voy a pues agregarle charms. Sí. Incluso estaba pensando ponerle este vasito. Para que sea vaso inception. O sea de que vaso en el vaso. No sé si sería demasiado. Y si sí. Pues qué fantasía. Me encanta que sea demasiado. Siempre. Y listo. Así quedaron los charms. Parece como una pulserita. De hecho se me tojó una pulserita así. Le ponemos la correa. Y listo. Terminamos. Ahora sí. ¿Qué te parece? Sí. Vamos a ver el resultado final. Vamos a ver el resultado final. Gracias por ver el video 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 Si YouTube no te notifican no te preocupes De todos modos tú y yo sabemos Que tenemos una cita aquí todos los domingos Ahora sí Con un nuevo video Ahora sí, 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 sí Y sí, creo que ya no tengo nada más que decir Bye Te quiero muchísimo Bye 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 Gracias por ver el video.